Nunca ha sido tan fácil como a día de hoy generar dinero online y además de forma pasiva. O sea, de que puedes estar ganando dinero mientras estás de vacaciones, mientras estás durmiendo, mientras estás jugando al tenis o haciendo lo que te dé la puñetera gana. Entonces, hoy quiero daros unas cuantas ideas de ingresos pasivos que yo he puesto a prueba y que a mí me han funcionado en diferentes momentos de mi vida, porque hay mil más que seguramente también funcionan, pero son ideas que o las he probado y a mí no me han funcionado, o son muy difíciles de usar, o simplemente ni siquiera las he visto y ni siquiera sé que existen. Así que aquí van las mías. Entonces, lo primero es decir, ¿qué son ingresos pasivos? Los ingresos pasivos, y hay gente que aquí me va a decir que no están de acuerdo con lo que pienso porque he visto alguna persona que me ha dicho esto ya antes, pero los ingresos pasivos son ingresos que tú generas con un producto o con algún tipo de servicio para el cual tú no tienes que dedicarle extra horas de trabajo. Cuando tú generas ingresos activos significa que tú vas a un trabajo y tú trabajas una hora al día, pues te pagan 20 euros. Si trabajas dos horas, te pagan 40. Entonces, te pagan por el tiempo que tú le estás dando a esa empresa, o sea, le estás vendiendo tu tiempo. En cambio, de forma pasiva, tú no estás vendiendo tu tiempo porque tú estás vendiendo un producto y el producto quizás pongamos que tardas tres horas en crearlo y el producto vale 50 euros. Que ese producto lo vendas una vez o 500 veces no implica que tú tengas que dedicar ni un minuto más que esas tres horas. O sea, significa simplemente invertir un tiempo en crear ese producto. Es verdad que algunos productos, algunas cosas requieren una inversión de decir, yo qué sé, quizás tienes que mantener ese producto, quizás tienes que contestar mails, quizás tienes que hacer un trabajo, pero que es un trabajo bastante mínimo y que tú puedes ir generando o vendiendo ese producto y que las personas te lo vayan comprando y tú no tienes que hacer absolutamente nada porque tú ya lo has creado y ya está en internet. Entonces, la primera forma de ingresos pasivos es donde estás tú ahora mismo, que es este canal de YouTube. Realmente tengo varios canales de YouTube, pero este es mi canal principal y el que me genera máximos ingresos. Entonces, empezar un canal de YouTube es facilísimo, es gratis, no te implica ningún tipo de inversión. Aunque haya gente que me diga, bueno, pero es que necesitas una cámara y un micrófono y esto, mentira. Yo cuando empecé este canal dije, tenía una cámara vieja en casa, que es la que usaba, no tenía micrófono y simplemente lo hacía sin micrófono. Por tanto, puedes empezar grabándote, o sea, cogiendo tu móvil y grabándote así, como haces para TikTok o cualquier otra plataforma. Y empezando con esa calidad de cuando ya tengas más recorrido en YouTube, o llámalo como quieras, ya te puedes comprar material mejor, que al final es lo que hice yo, la cámara que tengo ahora me la compré a los seis meses de estar en YouTube. Aunque no estaba generando nada, pero dije, bueno, quiero invertir en algo yo, pero también porque necesitaba la cámara para otros trabajos y para fotografía. Entonces ahí estaba medio justificado. Pero básicamente es, crear un canal de YouTube es muy fácil, simplemente tienes que ir subiendo vídeos de forma semanal, mensual, como a ti te apetezca, hacer contenido mínimamente bueno para crecer y aprovechar de eso. Porque hay muchos YouTubers que de hecho empezaron hace quizás, no sé, por cinco años, hicieron el canal de YouTube dos años, consiguieron más o menos viralizar sus vídeos y luego dejaron YouTube y esos vídeos siguen acumulando miles y millones de visitas cada puñetera semana y esas personas siguen ganando dinero. Obviamente YouTube es una cosa que quizás requiere un poquito más de tiempo cuando se trata de inversión. ¿Por qué? Porque tienes que crear una buena base de datos de vídeos y que sean vídeos al final también que sean buenos y que la gente los quiera buscar. Porque obviamente YouTube solo te va a pagar si tú acumulas visitas. Por lo tanto, el contenido tiene que ser mínimamente bueno o mínimamente de utilidad de algún tema concreto o alguna cosa que la gente quiera ver y quiera buscar constantemente y vídeos además que se puedan buscar tanto hoy como dentro de 20 años. Porque si haces vídeos a veces más relacionados con la actualidad, quizás es un poquito más complicado porque quizás ese vídeo va a ser muy relevante. Los dos meses, por ejemplo, si estás haciendo la review de una película que acaba de salir o de algún drama que acaba de pasar, quizás durante un año ese vídeo es relevante pero al cabo de un año a la gente ya se la suda ese vídeo. Entonces, si quieres crear una fuente de ingresos pasivos con YouTube, yo te diría que ahí te busques un tema muy concreto porque cuanto mejor posiciones un tema, más rápido vas a crecer también y más vas a traer una comunidad bastante fuerte que solo quiera saber de ese tema y que si se mira en un vídeo tuyo seguramente les interese verse otro y otro y otro. Por ejemplo, imagínate que yo creara otro canal que fuera solo de cafeteras y de café de especialidad. Si hablo en plan de reviews de cafeteras, si hablo de qué es el café de especialidad, si hablo de cómo hacer lateart y tutoriales y demás, la gente que se mira un vídeo mío se va a querer ver 300 más. No como este canal, que en este canal sube un poco lo que me da la gana, pero para mí esto no es una forma de ingresos pasivos, es una cosa que le hago porque me gusta. Pero, por ejemplo, mi canal de Musical.off y sí que es una cosa en la que solo subo Musical.off y por tanto, alguien que se escucha una canción mía sigue volviendo constantemente para escucharse otras músicas mías. Entonces, por cierto, dejaré mi canal de Musical.off y aquí abajo por si a alguien le interesa porque las canciones, bueno, realmente las canciones que pongo en mis vídeos de fondo son canciones que hago yo. La segunda cosa que puedes hacer es crear un producto digital y aquí las oportunidades son literalmente ilimitadas porque hay 30.000 millones de cosas que puedes hacer y 30.000 millones de webs en las que puedes venderlo y de forma gratuita. ¿Qué es un producto digital? Es que básicamente, en vez de que tú cojas, por ejemplo, yo que sé, estas pinzas y digas, las tengo que mandar a cada uno de mis clientes, pagar gastos de envío, tener un alojamiento en el que están todas en un almacén, encargarme de los envíos, de los retornos y todo el rollo, que es una rayada y es mucho más complicado, es coger, por ejemplo, y hacer, yo que sé, un fondo de pantalla, vamos a decir, el que hice yo el otro día con mi móvil y decir, mira, pues voy a crear este fondo de pantalla y voy a venderlo por un euro o una cosa así porque entonces tú crees este producto una vez, te cuesta X tiempo, X horas, días, semanas, lo que sea, crearlo y una vez lo tienes hecho, lo puedes vender en la página web que te dé la puñetera gana. Y cuando hablamos de productos digitales, ya te digo, las oportunidades son ilimitadas y esta que te hace es una buena idea si eres una persona que tiene algún tipo de talento o hay alguna cosa que te guste hacer o que se te dé bien. Porque, por ejemplo, si eres una persona a la que le gusta hacer ilustraciones y quieres hacer, yo que sé, un dibujo para colgar en la pared, esta es la típica cosa que la podrías vender perfectamente en Etsy, te cuesta nada porque Etsy es completamente gratuito, Etsy creo que se queda una comisión, no estoy 100% seguro, me suena que sí que Etsy se queda como 15 céntimos, una cosa así por cada cosa que subas, pero bueno, se queda una pequeña comisión, pero no tienes que pagar nada por adelantado, tú simplemente coges tu dibujo, tu creación, lo que sea, lo cuelgas ahí y la gente se lo pide y luego se lo puede descargar. Y cuando hablamos de esto, no tienes por qué ser bueno dibujando o pintando si eso no es lo que te gusta, porque hay personas incluso que venden plantillas de listas de gratitud por muy poquito, pero imagínate que hay 3.000 personas que se las compran, ¿sabes? Una plantilla que quizás te cuesta, bueno, la vendes por 3 euros, se la compran 3.000 personas, eso son 9.000 euros, así pim pam. Por tanto, te puedes mirar, si no tienes mucha idea de qué te gustaría hacer, es meterte en internet y a ver qué tipo de ideas de productos digitales puedes crear. Hay personas, por ejemplo, que también en la página web que se llama Notion, que es esta página web de organización que a mí me gusta tanto, lo que también se dedican a hacer es hacer plantillas para Notion, que es una cosa que no tienes que tener un talento, simplemente meterte en Notion, si te gusta mucho organizar o te has hecho plantillas para ti mismo que te gustan, cogerlas, reconvertirlas en una plantilla que puedes vender y en la misma página de Notion puedes venderlas. Y no te hacen pagar absolutamente nada, simplemente las puedes tener alojadas ahí. Y como esto, hay 30.000 millones de cosas. Hay gente que se ha dedicado, por ejemplo, a diseñar también plantillas de organización del iPhone y que luego las venden por 30 euros y es una cosa que, según las ventas que tengas, puedes ganarte un dinero extra bastante guay. Y ya te digo, no hay ningún tipo de limitación en esto porque me puedes decir, es que yo no sé dibujar o es que yo no sé organizar o yo no sé esto. Puedes encontrar 30.000 millones de cosas. Es como decir, yo qué sé, vender algún tipo de pegatina que te guste hacer, pero no vender la pegatina, es simplemente el diseño en Etsy y luego la gente si quiere imprimírselo y convertirlo en pegatina, pues es ya cosa de ellos, pero tú lo vendes con un producto digital, puedes crear una agenda digital o puedes incluso publicar tu propio audio libro, ay, audiolibro, no, perdón, tu propio libro con Amazon o alguna otra de estas plataformas que también no te cobran absolutamente nada, publicas el libro como modo ebook, que yo de hecho publiqué un ebook hace años y también me saqué un dinero en su momento, que era un ebook de yoga que tengo en Amazon y te sacas un dinero por cada descarga que hay de ese libro. Con el tema de los productos digitales también voy a poner la parte de los cursos porque siento que son cosas diferentes a un producto digital porque al final, bueno, un curso sería una mezcla entre un producto digital y un canal de YouTube y es que cojas, encuentras una plataforma que sea gratuita, que por ejemplo la que yo utilizo para vender mis cursos online se llama Thinkific y si solo cuelgas un curso te sale completamente gratis, por tanto si tienes una idea para un curso y quieres ver si funciona o no puedes utilizar esta, hay 30.000 otras que seguramente tienen la misma opción, pero bueno, yo he utilizado esa y esa me va bien. Entonces, Thinkific o cualquier otra de estas plataformas te deja alojar un curso de forma completamente gratuita y el curso puede tener la extensión que tú quieras. Puedes hacer el curso en formato vídeo, en formato texto, en formato como quieras, no tiene que ser ni siquiera un curso en formato vídeo como a veces son los míos que estoy yo hablando porque hay cursos que quizás solo son textos, que quizás solo son audios, que quizás solo, no sé, la manera en la que tú quieras. Entonces, encontrar un tema que a ti te guste, una cosa que se te dé bien enseñar, que digas, mira, pues una cosa que a mí me gusta mucho enseñar a mis amigos o se me da muy bien hablar de este tema o siempre la gente me pide consejo con esta cosa, puede ser una cosa tan fácil como cómo descubrirte a ti mismo o cómo desarrollar una mejor relación contigo mismo o cómo aprender más sobre la ley de atracción, pues el tema que te dé la puñetera gana. Algo que digas, mira, siento que esto es una cosa por la cual la gente pagaría, decidir el precio, etcétera, etcétera, que ya sabéis que yo os dejo el link abajo, pero yo tengo un curso de cómo hacer un curso online. El precio además está súper barato porque lo tengo puesto para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda acceder a algo así. Es un curso cortito que te lo haces en una semana y es eso, te ayuda como a decir qué tema del curso, cómo hacer el curso, cómo grabar los métodos, cómo venderlo, etcétera, etcétera. Por tanto, pequeño spot publicitario aquí, tenéis el curso abajo si a alguien le interesa. Si no, no hace falta que tengas ese curso para sacar un curso online si ya sabes más o menos lo que quieres hacer. Pero esto es para la gente que quiera guiarse y que necesite un poquito de ayuda. Otra cosa que puedes hacer, que esto creo que muchas personas ya sabéis que yo me dedico a esto y es uno de mis trabajos, es una de las cosas que de hecho me genera más ingresos pasivos, es hacer música para Spotify, Apple Music, YouTube, etcétera, etcétera. Y la música es una de las cosas que yo siento que menos tiempo me ha llevado y que más ingresos me ha generado de cara al poco tiempo que le he invertido. Bueno, al final cuando tú haces música, tú hacer música realmente es eso. Uno, yo la hago con mi ordenador, la hago con programas que son gratuitos, sabéis abajo también que tengo un curso de cómo hacer música Lofi, que es la música específica que ya hago yo, pero puede ser cualquier tipo de canción, puede ser una canción que hagas tú, puede ser música clásica que toques con el piano que hayas compuesto, tú puedes ser literalmente cualquier cosa. Coger para ti eso y luego subirlo a plataformas de streaming es una cosa que te cuesta poco o casi nada. O sea, por ejemplo, la plataforma que yo utilizo te cuesta creo que 90 céntimos por canción que tengas que subir a redes, bueno, hay redes que digo yo, a plataformas de streaming y ya te digo, pagar un euro por una canción que te puede durar además media hora si quieres esa canción es una cosa que te cuesta literalmente cero, o sea, un euro. No es prácticamente nada, es una cosa que te lo puedes permitir y probarlo con un par de canciones y cuando ves que esas canciones empiezan a funcionar, luego irle tirando. Y además una cosa que yo hice en su momento cuando yo empecé con el mundo de la música es que yo me hice un canal de YouTube, yo empecé a subir la música a YouTube primero y cuando empecé a generar ingresos de ese canal de YouTube, cuando empecé a monetizarlo, usé ese dinero para, digamos, reinvertirlo a subir la música a YouTube, bueno, a YouTube Music, a Spotify, a Apple Music, etcétera, etcétera. Por tanto, es un negocio que al final yo nunca me he gastado dinero mío porque el dinero que me gasté para subir esa música a Spotify era dinero que yo había ganado con esa misma música en YouTube porque ahí lo hice de forma gratuita. Entonces, esa es otra cosa que puedes hacer y ya te digo, si la música Lofi, obviamente dependerá del tipo de música que hagas porque aquí tengo una comparativa que puedo hacer. Ya os digo que yo hago música Lofi, yo tengo una amiga, por ejemplo, que es artista y que tiene no sé cuántas reproducciones, pero ¿qué pasa? El número de reproducciones que tiene ella o lo que ella ha ganado en dos años es un 5% de lo que yo he ganado en un año. Y en un año creo que he ganado unos 2.300 o algo así con esto, que no es una cosa que sea una locura, pero teniendo en cuenta que tengo 30 canciones y las oí una vez y me he olvidado de ellas, que me vayan generando unos 200 o 300 euros al mes no está nada mal, ¿sabes? Entonces, ahí te diría que, por ejemplo, yo hago música Lofi, pero puede ser cualquier tipo de música. Piensa en música que la gente escuche mucho, que la gente la puede escuchar para estudiar, para estar con sus amigos, para estar de relax, para estar... Una música que te pueda dar muchas reproducciones, porque yo escogí la música Lofi un poco por accidente, pero porque a mí me gustaba. Pero es una música que yo la escucho muchísimo para estudiar, para trabajar, para cualquier cosa, porque es una música que nunca me molesta. Entonces, como es una música que nunca me molesta, la gente escucha mis canciones muchísimas veces. Y claro, cuantas más reproducciones, más dinero hagan con ellas. Entonces, mi amiga, por ejemplo, hace música de rap, que es música suya, y su música está muy bien, la escuchan mucho, pero no la escuchan tanto, porque la gente esas canciones quizás las escucha más en ciertos momentos, y no es lo mismo. Entonces, aquí ya te digo, piensa en alguna cosa, algún tipo de audio, de sonido, que la gente... Ya puede ser sonido de este para dormir, por ejemplo, que dura ocho horas. Esto te puede funcionar súper bien también. Pero que sea sonidos o músicas, que la gente les guste muchísimo, muchísimo escuchar. Y ya te digo, si quieres hacer música Lofi, música Lofi, música Lofi, tenéis un curso abajo. Lo siguiente es crear una comunidad de membresía, que para esto también hay plataformas que ya te lo hacen, y no tienes que pagar absolutamente nada de extra, Patreon es una de las mejores para ello. Yo, por ejemplo, también estoy en Patreon, así que también os la dejaré abajo. De hecho, nunca he promocionado mi Patreon, pero porque para mí es una cosa que no es tan importante, y porque tampoco publico cosas, es más, una web que yo tengo, por si alguien quiere apoyarme, tiene la opción ahí, y si no, pues no pasa nada. Pero Patreon es una buena comunidad, pero muchas otras plataformas como TikTok y Instagram, creo que también lo va a poner ahora, te dan la opción de que la gente que te sigue se suscriba a ti. Bueno, Twitch, por ejemplo, también es otra, pero Twitch sí que necesitas estar constantemente haciendo cosas. Pero crear una comunidad en una página de estas, pongamos Patreon, vamos a coger Patreon como ejemplo, porque creo que es la más fácil y la que más gente utiliza. Patreon creo que se queda un porcentaje también bastante bajo, YouTube, Instagram y demás, se queda un porcentaje bastante más alto. Tú puedes coger y decir, mira, creo X contenido para todo el año, y cada semana a mis suscriptores les doy una plantilla para que rellenen esto, o esto, o lo otro, tal y cual, y a cambio, pues me tienen que pagar 5 euros al mes, 7 euros al mes, como si fuera Netflix, básicamente. Entonces, crear una comunidad así es una cosa que sale muy rentable y que además funciona muy bien si luego es una comunidad a la que le quieres vender más cosas. Rollo, si tú en tu comunidad, yo qué sé, por ejemplo, das tips de cómo conocerte mejor a ti mismo, de cómo superar un trastorno alimenticio, porque eres psicólogo, sea lo que sea, porque pueden ser 30.000 millones de cosas, esa gente también va a acabar creando una relación mucho más fuerte contigo, y si luego, luego quieres, yo qué sé, vender un producto online, crear un canal de YouTube, o hacer cualquiera de las otras formas que hemos hablado de productos, bueno, de ingresos pasivos que puedas hacer, ya tienes como un grupo de personas que le gusta mucho tu contenido y que seguramente estará interesado en cualquier otra cosa que hagas, porque al final siento que las comunidades son como el punto más fuerte que puedes tener a tu favor para venderte y para venderles más cosas, porque al final si conectan contigo por algo y están dentro de comunidad por algo, es como que sienten como más esta amistad, por llamarla de alguna manera. Pero igual que aplica tanto la primera como la segunda como la tercera, todo es más fácil realmente si ya tienes una audiencia que te está siguiendo en redes. Por ejemplo, para mí es mucho más fácil coger y vender un curso o crear una comunidad online o hacer cualquiera de estas cosas porque tengo una audiencia que ya me sigue, por tanto, obviamente, no te estoy diciendo que sea imposible porque hay personas que han empezado el canal de YouTube y lo han monetizado en dos días porque han hablado de un tema muy concreto que la gente necesitaba, o personas que han creado una comunidad online, que han sabido venderla bien y también han sabido encontrar gente aunque no tuvieran ni un puñetero seguidor en redes sociales, pero tener una audiencia ya de antes en redes sociales te va a ayudar muchísimo y es una cosa en la que no tienes que invertir tantísimo tiempo, sino simplemente es coger una red social que te guste como, yo no sé, pon que TikTok es la que más te gusta, centrarte al 100% en esa, crecer la audiencia y luego redirigirlos a donde tú quieras. La siguiente cosa es marketing de afiliados que esta es una cosa que la probé en su momento de una forma más pasiva y no desde mi punto de vista porque yo en ese momento no tenía ni seguidores ni nada, ahora obviamente la hago desde mi plataforma de decir, yo recomiendo cosas y las cosas que la gente quiera comprarse, que se las compre, pero para eso están plataformas como Amazon Afiliados y hay unas cuantas más, pero yo utilizo Amazon Afiliados simplemente porque es la página que uso y no quiero dedicarle muchísimo tiempo a esto, pero hay algunas páginas, os las dejaré también abajo en comentarios, que te dan porcentajes y comisiones bastante más altas en los productos y lo que he visto que muchísima gente hace, yo hice en su momento y me saqué un dinero con esto de hecho, un dinero importante además, es que si tú te metes en esta página, buscas los productos que hay en esta página y dices, vale, por ejemplo, pongamos una máquina que vale 1000 euros y tú te llevas quizás 150 de comisión, 150 es una comisión que está bien, entonces lo que yo hacía en su momento, porque lo vi en otros vídeos de YouTube, era que cogía, creaba contenido para Pinterest, TikTok, Instagram, lo que sea, de esa máquina o explicando cosas de esa máquina, pero no salía mi cara ni nada, y linkeaba o ponía ese enlace de ese producto específico en la página, en Pinterest, o que Pinterest te redirigiera a esa página, porque era una forma de coger y marquetear, o sea, bueno, hacerle publicidad a ese producto y hacer que la gente lo comprara. Hay personas, bueno, también lo hice con mi blog, porque en su momento tenía un blog y ahí también tenía, por ejemplo, mi programa de pilates y una serie de productos más que los recomendaba, hacía un artículo y como la gente a veces buscaba esa máquina o esa cosa y era como, quiero saber si esta cosa funciona bien y hacer reseñas, con el que hagas una reseña de ese producto y le inviertas mucho tiempo en hablar de ese producto en una página de redes, en una página web donde tú quieras, la gente va a ir viéndolo y la gente que quizás tenga interés en comprarlo con tu reseña puede decir, ostras, pues esto me interesa, me lo voy a comprar, tendrán el enlace ahí que tú les habrás puesto y tú te puedes llevar 150 euros, por ejemplo, si es un producto más o menos caro por cada vez que la gente te lo compre. Ten en cuenta que cuando hablamos de marketing de afiliados, obviamente, te tendrías que centrar en un nicho que sean productos caros, porque claro, piensa que tú te llevas no aportando nada a esa cadena, sino simplemente lo estás recomendando. Entonces, cuanto más caro sea el producto, más grande es la comisión. Obviamente, tampoco habrá tantísima gente que se gastará, yo que sé, 5.000 euros en una cámara de fotos si tú la recomiendas, pero sí que es verdad que si de una venta de una cámara de fotos de 5.000 euros tú te llevas, pon 500 por ser así súper generosos, si vendieras, yo que sé, una cámara de fotos de 1.000 euros y te llevas 10 ventas, quizás te sale más a cuenta, pero todo depende, por ejemplo, pongamos eso, que hablas de fotografía, la fotografía, la videografía, todo este rollo sale muy rentable por eso, porque puedes recomendar cámaras, puedes recomendar objetivos, micrófonos, absolutamente todo, entonces simplemente es como decir, mira, yo tengo esta cosa y voy a hacer una review de esto y la mejor forma, en mi opinión, de empezar con el marketing de afiliados, si no tienes absolutamente nada con lo que empezar y estás empezando de cero, es eso también, que cojas una red social o dos, mi opinión es que TikTok y Pinterest son las mejores porque son a las que más gente llegas teniendo cero seguidores y que cojas, por ejemplo, productos que tengas por casa, rollo, yo que sé, puedes empezar con unas pinzas, vale, sé que las pinzas costarán 5 euros, por tanto no te llevarás una gran comisión, pero puedes empezar con el plan de cosas que TikTok me ha hecho comprar y lo que vino de ellas y tal, ahí tenéis mis enlaces en mi perfil, pero puedes mirar de cosas que tengas por casa que sean un poquito más caras como pueda ser, yo que sé, mi piano, por decirte una cosa un poquito más de un precio más alto, mi cámara de vídeo, mi portátil, lo que tú quieras, pero cosas que sepas que puedes, que sean de un precio bastante más alto porque ya te digo, cuanto más bajo sea el precio menos te sacas porque por ejemplo yo ahora mismo de Amazon afiliados quizás al mes gano unos 50 euros, vale, por decirte así, pero ¿por qué? porque una de las cosas de más valor que vendo o que vendo y recomiendo son las cafeteras porque yo tengo una cafetera cara, he hablado muchísimo de mi cafetera y obviamente le digo a la gente, oye, sabes que si la compras en mi perfil yo me llevo una comisión y la cafetera es lo que me da más cosas. Luego también recomiendo libros, el problema es que un libro cuesta 15 euros y de eso a veces me llevo como 20 centimos, unos 30 centimos de libro que se vende por mí, pero bueno, yo tengo un equilibrio un poco ahora mismo de todo lo que yo utilizo porque el marketing de afiliados para mí no es la cosa principal, lo tengo como un extra de decir, mira, pues si tengo la suerte de que la gente lo compra a través de mi enlace, eso que me llevo y si no tampoco pasa nada. El siguiente es encontrar una forma de crear un negocio y luego automatizarlo, dirás, ¿qué coño me estás contando? Este concepto además lo vi en un vídeo que se llama The 4 hour work week que es en plan de la persona que trabaja como 4 horas al día a la semana, dejaré el libro también abajo por si alguien se lo quiere mirar y básicamente lo que decía esta persona es que empezar algún tipo de trabajo, pongamos un trabajo que puedes hacer como crear páginas web, hacer copywriting para empresas, hacer estrategias de redes sociales, cualquiera de estas cosas y que luego en el momento en que empiezas a tener clientes en vez de hacer tu trabajo se lo delegues a otra persona. Imagínate lo siguiente, pongamos que tú por ejemplo te gusta hacer música Lofi y tú dices vale, pues yo simplemente soy la persona que muestra la música que ya ha hecho y tal y luego te van viniendo clientes diciendo oye yo quiero esta canción en versión Lofi y tú cobras 50 euros por esa canción pues tú coges te vas a un sitio que pongamos que la persona te lo hace por 20 contratas a esa persona con ese dinero y tú te llevas la diferencia cuando no has hecho absolutamente nada de trabajo simplemente has hecho como la gestión entre un sitio y el otro pero te llevas un dinero por realmente hacer muy poquito trabajo eso es una cosa que he visto hacer a muchísima gente recientemente que es como que empieza a hacer este trabajo ellos se crean una autoridad de que la gente confíe en esas personas y estas personas encuentran a otras personas que pueden subcontratar obviamente viendo que el servicio que dan es bueno que no simplemente que no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo sino que lo hacen bien y simplemente tú estás ahí como para supervisar ese trabajo que eso es una cosa que yo de hecho me la estoy empezando a plantear hacer de cara a este año en algún momento porque cuando ya no tenga tiempo para hacer las cosas que hago a nivel de auditorías y tal de redes sociales porque me dedico a hacer estrategias de redes auditorías pues seguramente acabaré contratando a una persona que quizás las haga cuando lo revise y diga mira pues yo simplemente lo que voy a hacer es pasar las de mis clientes que me llegan a mí a la persona que me las hace y luego yo simplemente aprovecharé mi tiempo libre para hacer mis cosas porque es lo que realmente quiero hacer y por último la última cosa que quiero decir esta es una idea también que yo he tenido en la cabeza y la he utilizado alguna que otra vez he visto mucha gente que les va muy bien el negocio en ese aspecto es crear algún tipo de servicio al que la gente tenga que suscribirse mensualmente por un precio estilo Netflix ya te digo 7, 9 euros una cosa así bueno 20 o los que sean realmente y que tú les estés dando un servicio pero que te cueste muy poquito de tiempo de hacer por ejemplo hay un chico que yo seguía en TikTok que lo que hacía era sentarse un día acumular todos los trends de TikTok en una plantilla de Excel y básicamente vendía a las empresas o la persona que estuviera interesada los trends de TikTok que estaban actualmente funcionando porque esa era una manera muy fácil de que él ya hacía una cosa que le gustaba para su trabajo o lo hacía además para otros clientes por tanto no le gustaba digamos un trabajo de más sino que lo hacía para él mismo y cogía esa cosa que ella hacía y se la revendía a otras personas porque entonces si tú haces esto para ti o lo haces para cuatro clientes pero eso ya lo tienes hecho que es como por qué vas a quedártelo simplemente para ti y no lo vas a revender por eso 10 euros al mes 5 euros al mes lo que a ti te apetezca o lo que a ti te parezca bien dentro de eso ya te digo también puedes tener infinitas posibilidades pongamos que eres psicóloga y que en tu comunidad online pues tú por ejemplo das una serie de plantillas que la gente tenga que hacer cada semana pues también puedes dar la opción de que la gente se suscriba a esas plantillas o si hay ciertos ejercicios que ya haces para tus pacientes decir vale pues ya que los hago para mis pacientes los voy a revender los voy a utilizar para decir mira creo una suscripción para que la gente que esté suscrita a este servicio cada semana le llegue una plantilla o cada mes o cada tiempo que bueno el tiempo que tú decidas al final y dentro de esto se puede aplicar a muchísimos tipos de negocio diferentes si alguna persona quiere dejarme abajo en plan de oye yo quiero hacer esto de esta manera y tal recomiéndame cosas yo también te puedo dar ideas porque al final todas las cosas que he mencionado son cosas que son fáciles de hacer pero que se pueden aplicar de mil millones de maneras y no sé depende mucho también es eso de lo que tú tengas de lo que tú puedas empezar y de las capacidades que tengas al final así que nada estas son las ideas que he dicho no sé cuántas he dicho al final pero bueno espero que te hayan ayudado que cojas alguna no hace falta que las intentes hacer todas porque eso te vas a matar coge una que te guste que te apasione y sobre todo recuerda también de que las cosas no se hacen de un día para otro o sea piensa que por ejemplo mi música Lofi tardó quizás seis meses en empezar a darme el dinero que me está dando ahora luego ya se mantuvo y ya están unos 200-300 al mes que está súper bien la verdad pero los primeros meses quizás me daba al principio 10 euros luego 50 luego tal luego bajaba un poquito y tal porque la gente aún no me conocía o mis músicas no estaban en playlists o lo que tú quieras entonces piensa que las cosas llevan un poco de tiempo igual que el canal de YouTube igual que el marketing de afiliados todo si tienes ya una por ejemplo una audiencia en internet ahí sí que puedes aprovecharlo rápido para que te empiece a dar algún tipo de ¿cómo se llama? algún tipo de resultado desde hoy pero si no tienes una audiencia y estás empezando digamos desde cero no te frustres dale al menos seis meses a cualquiera de estos proyectos que puedas intentar y tómatelo con calma porque estas cosas a veces llevan un poquito de tiempo que es una cosa que no veo a nadie decir sino que en todos los otros canales que he visto gente hablar de ingresos pasivos en plan de sí es que en una semana puedes estar haciendo esto y es como creo que en una semana quizás es un poco prematuro decir que puedes estar ganando este dinero las cosas llevan un poquito de tiempo que hay gente que quizás haces alguna de estas cosas y en un mes te empiezas a dar dinero oye puede pasar también pero que te lo tomes con calma esa es la única cosa que digo así que espero que este vídeo te haya ayudado y nos vemos a la próxima chau 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 chau